Hola, muy buenas tardes, amables televidentes de Enlace Televisión y de su programa Primero a la Salud. Muy contenta de estarlos acompañando hoy nuevamente y les recuerdo de martes a viernes a las 5 de la tarde con programas dedicados a la salud. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Ustedes no se despeguen, vamos con la nota tema del día, vamos a estar hablando con un médico general y el tema será la diabetes. Se estima que uno de cada tres afectados de diabetes desconoce que la padece. Debido a esto es necesario saber cuáles son sus primeras manifestaciones. Primero, necesidad frecuente de orinar. Los riñones empiezan a trabajar más para deshacerse del exceso de azúcar a través de la orina. Segundo, sensación de sed. Tiene una relación con el efecto anterior. Como el organismo pierde más cantidad de líquido, lo manifiesta con el deseo de consumirlo. Tercero, deseo insaciable de comer. La ansiedad se puede originar por los dos extremos de los niveles de glucosa en la sangre. La hiperglucemia y la hipoglucemia. Cuarto, boca seca. El exceso de sequedad en la boca puede estar alertando problemas de salud graves. Es indicio de deshidratación y de diabetes tipo 2. Quinto, fatiga. Este síntoma no se debe ignorar. Puede producirse al compensar la falta de glucosa en las células y con el síntoma de orina en las noches se puede agravar por la falta de sueño. Sexto, problemas de visión. Los ojos son uno de los órganos que más sufre las consecuencias de la diabetes, causando incluso la pérdida total de la visión al no ser controlada. Séptimo, infecciones. Las bacterias y hongos se acrecientan en ambientes con altos índices de glucosa. Octavo, entumecimiento y hormigueo de extremidades. Ambos pueden estar acompañados con dolor y pueden llegar a ser permanentes si no se controla a tiempo. Noveno, pérdida o aumento de peso sin explicación por la incapacidad de utilizar la insulina a causa de la diabetes. Décimo, dificultad para cicatrizar. El exceso de azúcar daña las venas y las arterias, por lo que disminuye su capacidad para transportar la sangre hacia las células que reparan estas alteraciones. Además de estos síntomas, es importante recordar que la diabetes tipo 2 se puede prevenir mediante un estilo de vida saludable. Bueno, les tengo una invitación muy importante y especial para ustedes, mamitas que tienen sus hijos y que desean entren a una consulta especializada con el médico pediatra Samuel Larios. La visita es a Pedicentro. Ustedes pueden observar la dirección en pantalla y el número telefónico para que aparten su cita. Y sin más preámbulos, vamos a entrar ya en materia. Nos acompaña el doctor James Quintero, quien es médico general. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Isabel. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? Y para toda la teleudiencia barranqueña. Háblenos un poquito del doctor como para conocerlo, dónde trabaja, dónde lo podemos ubicar. Yo soy James Quintero, médico general de la Universidad Metropolitano, con un postgrado en auditoría médica. Trabajo con Corporación IPS aquí en Barranca Bermeja. Soy nacido, criado y educado en Barranca Bermeja, excepto la parte universitaria, pero hijo de la bella hija del sol. Perfecto, doctor. Vamos a hablar hoy de diabetes, ¿no? Sí, claro. Se dice en una consulta que estuve haciendo que dos de cada tres personas están padeciendo esta enfermedad y muy posiblemente no lo saben. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, la diabetes es una enfermedad que lastimosamente durante los últimos años o la última década, digámoslo así, se ha incrementado en nuestro país y en el mundo. Es increíble la manera como estamos viendo que era una enfermedad que se veía de la tercera, cuarta década de la vida y ya se está haciendo cada vez más próxima incluso a la segunda década de la vida. Hay casos de niños con diabetes, pues ya por descompensaciones metabólicas y esto, pero el sedentarismo, eso de nosotros estar que no permitimos que nuestros hijos jueguen por estarles dando juegos de video, los teléfonos celulares y todo esto, está permitiendo que esta generación crezca con un alto grado de sedentarismo y nos está llevando a que se desarrollen enfermedades de tipo metabólico como la diabetes. Perfecto, doctor. Háblenos un poco, ¿qué es exactamente la diabetes? Bueno, la diabetes, como ya lo dije, es una enfermedad metabólica que tiene que ver básicamente con el mecanismo de los carbohidratos. La glucosa se aumenta en sangre a niveles mayores a lo normal. Hablamos de una diabetes cuando los índices de glicemia, que es la medición del azúcar en la sangre, digámoslo así para que nos entendamos muy generalizadamente, se encuentran por encima de 126 miligramos por decilitro. El nivel normal de una glicemia es entre 70 y 100 miligramos. Ustedes dirán muchas veces, pero el doctor me habla de 126 y las personas que se encuentran entre 100 y 126, esa persona que le sale una glicemia en ayunas, estamos hablando de una glicemia en ayunas, en 111, en 115, en 123, a esa persona nosotros la catalogamos como intolerantes a los carbohidratos. O sea, son personas que ya están a un paso, si se descuidan, de empezar el proceso a ser diabético y de empezar a tomar medicamentos. Aún están a tiempo de disminuir, digamos, ese riesgo. Perfecto, doctor. Aparte del sedentarismo que nos estaba comentando ahorita y los malos hábitos alimenticios, ¿qué produce la diabetes? Bueno, básicamente la diabetes tiene varias aristas, digámoslo así. Una es la parte genética, a manera de pronto un poco o cosa decir que uno no hereda plata, sino problemas de parte de la familia. Entonces, las cosas genéticas quedan padres diabéticos, abuelos diabéticos, tíos diabéticos, todo eso está dentro del árbol genético de una persona y obviamente esa persona se hace más susceptible e incluso puede padecerlo porque hay personas que tienen un arraigo genético muy alto y de daño, digamos, a nivel pancreático y eso conlleva a que esas personas tengan diabetes en su etapa adulta. Bueno, doctor, si es genético y, por ejemplo, una persona toma conciencia sobre sus hábitos alimenticios y sobre su estado de salud a partir de los 20 años, por ejemplo, cuando ya ha consumido azúcares, no ha tenido una adecuada alimentación, ¿cómo puede hacer esa persona para curarla o prevenirla? ¿La diabetes se puede curar, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que hablar de curar depende en cómo se encuentre la persona, digámoslo así. Porque hay personas obviamente que ya tienen un daño renal, tienen un daño pancreático o de otros órganos, esas personas no van a tener un punto de retorno obviamente. Hay personas que comienzan su etapa de diabetes, digámoslo así, y son personas que pronto dentro de su arraigo genético no hay esa predisposición, sino que más bien por obesidad, digámoslo así, una de las patologías que estamos viendo con mayor incremento en el mundo. Entonces, esa persona con unos buenos hábitos de alimentación, con una buena dosis de actividad física y con una disminución de su peso corporal, puede llegar, puede llegar, digámoslo así, a no necesitar estar tomando medicamentos y que sus niveles de glicemia disminuyan de una manera sustancial. Vale, anteriormente nos estaba hablando sobre el examen de glicemia. ¿Quién se lo puede practicar? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A través de qué se realiza? Bueno, lo ideal de un examen de glicemia es hacerlo en ayunas. Perfecto. ¿Sí? En ayunas es obviamente, porque aquí tenemos la mala costumbre de que mucha gente se levanta a las 4 de la mañana, obviamente cuando se van a hacer un examen de estos son las 8 de la mañana, transcurrido un tiempo bastante prolongado y de pronto hay alguna alteración de su azúcar, aunque si se es diabético eso va a salir alto de todas maneras. Digámoslo también que no consumir ni siquiera, cuando hablamos de ayunas no consumir ni siquiera tinto. El agua la pueden tomar, pero el tinto no, porque la gente tiende a levantarse, se toman su tinto y no, yo no he desayunado, pero se tomaron un tinto. Entonces, ayunas completamente, no hemos consumido nada. Entonces, esta persona se dirige a un laboratorio clínico, obviamente lo ideal es que se lo envíe un médico, pero una persona de pronto por sospecho o por cualquier cosa puede ir a un laboratorio clínico y le toman un examen de glicemia, se toma la muestra de sangre y se hace el examen de laboratorio y le entregan el resultado. Listo. Bueno, ustedes ya escucharon al doctor con parte del desarrollo del tema del día, vamos a una pequeña pausa comercial, pero antes recomendarles que visiten la tienda boutique de Adriana Hernández, donde van a poder encontrar ropa a la moda, ahí ustedes pueden observar la dirección y los teléfonos en pantalla. Vamos entonces a un corte comercial y ya regresamos. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity, la evolución de la publicidad. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Para una madre lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu Hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. Casa Muebles Galería. Para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Bueno y a ustedes amables televidentes, quiero agradecerles de manera muy especial por estar en receptividad con nosotros de martes a viernes a las 5 de la tarde, pero también a todas las personas que a través de mis redes sociales están en contacto con los temas del día, formulando las preguntas y haciendo un acompañamiento. A ustedes muchas gracias y por supuesto estamos pendientes para resolver todas las inquietudes que tengan con respecto a la salud integral de la familia. También un agradecimiento especial a nuestros clientes. En esta oportunidad he de saludar a Sala de Belleza Prince y a todo su equipo y bueno, facilitarle acá un regalito de parte de la Sala de Belleza al doctor para que nos acompañe. Doctor, continuando con el tema de diabetes, ¿qué es un perfil lipídico? Bueno, un perfil lipídico es un examen en el cual se va a, digamos, a revisar las cifras del colesterol y todos sus, digamos, sus aristas. El colesterol total, el colesterol de alta densidad, el colesterol de baja densidad, el colesterol de muy baja densidad y los triglicéridos. Para todos, la información es que ustedes lo van a ver muchas veces dentro del examen que se hace. Es el colesterol de alta densidad, es el HDL, por sus siglas en inglés. Este es el colesterol bueno, digámoslo así. Es el colesterol que en realidad debe estar alto. Es el colesterol que arrasa o arrastra, digámoslo así, las moléculas de grasita que se depositan en los vasos o en los tejidos, las arrastran hasta el hígado para que vuelvan a ser metabolizadas. El colesterol de baja densidad y los triglicéridos llevan esas moléculas de colesterol hacia los vasos sanguíneos y hacia los tejidos y, obviamente, si se encuentran muy alto y los de alta densidad bajos o normalizados, obviamente se está llevando más colesterol hasta los tejidos. ¿Y esto qué produce? Un daño a nivel de las arterias, un daño a nivel de los vasos sanguíneos, una obstrucción, una arteriosclerosis y, posiblemente, Dios no quiera, en un futuro, una mayor probabilidad de un tromboembolismo o incluso de un infarto. Perfecto. Doctor, con lo que usted está diciendo, ¿se puede decir que la diabetes es una de las enfermedades que más está atacando la comunidad actualmente? La diabetes, como lo dije, tiene un arraigo altísimo y en Barranca Bermeja, digámoslo así, por nuestra misma idiosincrasia, nuestra idiosincrasia de porteños, somos muy dados al consumo de fritos, digámoslo así, pero no son sólo los fritos, las personas a veces tienden a equivocarse, es el consumo también de harinas, es el consumo también de gaseosa, es el consumo de todo esto, digamos las galguerías, que nos lleva a todos nosotros a estar comiendo cosas que no debemos estarle aportando al organismo, o sea, de vez en cuando, de cuando es bueno, pero tampoco estar todos los días dándole a eso porque conllevamos a que si no estamos haciendo actividad física, obviamente estamos aumentando el peso y estamos nos volviendo más sedentarios y estamos llegando a producir cambios en nuestro organismo que no nos van a llevar para bien a una buena resolución. No, y es que le pregunto porque uno va a la clínica muy poco, pero por ejemplo uno hablando con la gente o socializando las enfermedades actuales, diabetes o hipertensión, son las que más nombran también, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que incluso son dos enfermedades que se asocian mucho y sobre todo en este tipo de pacientes, uno se encuentra con pacientes que ya tienen hipertensión y diabetes. Sí. Sí, entonces son enfermedades que se están viendo muy comunes también por los hábitos alimentarios, creo que vamos a hablar de diabetes más adelante en otro programa, y perdón, de hipertensión. Sí, señor. Y la hipertensión obviamente también se puede llevar también por el tipo de alimentación, la ingesta alta de sodio a través de las sales. Sí, claro que sí. Bueno, hoy hablando de diabetes y el viernes ustedes nos pueden estar observando también con el tema de hipertensión, con el doctor que nos está acompañando. Y bueno, yo siempre he escuchado que hay órganos como los ojos que están ligados con la diabetes, también los pies. ¿Qué relación tienen exactamente con la enfermedad? Bueno, no son solo los ojos y los pies. Miren, la diabetes es una enfermedad tan compleja que puede afectar cualquier parte del cuerpo. Sí. Sí. El primero es el riñón. Sí. El riñón sufre lo que ustedes no se imaginan cuando las cifras de glicemia están elevadas porque se produce un daño en el riñón, un daño en la filtración y eso conlleva una insuficiencia renal. Perfecto. Están los ojos. Mucha gente dirá, ¿por qué los ojos? Esas mismas sustancias que hablo yo como el sorbitol y otras que se generan a raíz de las cifras de glicemia elevada y procesos oxidativos internos del cuerpo dañan la retina y la retina es una capita que está en la parte posterior del ojo que hace contacto con el nervio óptico. La retina es la parte nerviosa, digámoslo así, donde están los conos, los bastones, si se recuerdan por allá, biología de bachillerato y eso. Y es la parte fotorreceptora. ¿Qué sucede? Si se daña la retina, obviamente hay un daño casi que irreversible y eso produce ceguera en el paciente. Y lo otro, hablábamos de los pies. Sí. Más comúnmente los pies, pero puede ser incluso las manos, pero nosotros hablamos mucho del pie diabético porque es que la persona tiende a no cuidarse los pies, a utilizar calzados cerrados, muy cerrados, muy ajustados o incluso cuando ya la diabetes está, digamos, totalmente descompensada, estos pacientes comienzan a hacer daño de los nervios periféricos, de las terminaciones nerviosas. Entonces el paciente se vuelve muy insensible. Se puede estar pinchando, puede estar quemándose, subiéndose a una moto se quema fácilmente. Sí. Con un encendedor o con un fósforo, se pueden estar quemando, realizando alguna cuestión en la cocina, se pueden estar cortando en los pies, van caminando descalzos, un chinchecito, un track, se pincharon y comienza ahí un proceso infeccioso. El paciente, como no está teniendo una buena conducción eléctrica, digámoslo así, de la parte nerviosa, no siente, no le palpa un uñero, digámoslo así en un lenguaje popular, que no se cuida, la uña se encarna, el paciente no siente porque sus terminaciones nerviosas no están buenas, entonces termina infectándose. Como los pacientes diabéticos descompensados tienden a ser pacientes inmunodeprimidos, fácilmente cualquier bacteria coloniza ahí y esto comienza a producir una sepsis, un proceso infeccioso local que puede llevar, aparte, y perdónenme que me meta un poquito más también atrás, la diabetes produce daño en los vasos sanguíneos, entonces no hay un adecuado flujo de sangre, no hay una adecuada inervación, el paciente comienza a infectarse, no está sintiendo y cuando se viene a dar cuenta ya tiene el dedo perdido, el pie perdido o la pierna perdida. Las piernas, las extremidades. Las extremidades, exactamente. Las personas que he tenido la oportunidad de escucharlas y cuentan su experiencia de no sabía que sufría diabetes, empecé con un pinchoncito en un dedo y hoy día ya amputaban mis extremidades, entonces es de prestarle mucha atención. Doctor, ¿cuáles son los síntomas exactamente de una persona diabética? Bueno, en medicina cuando uno comienza a leer los libros, a uno le enseñan que la diabetes es la enfermedad de las cuatro P's. La pérdida de peso, que muchos dirán, pero si un paciente obeso, como no, si los pacientes incluso pueden arrancar perdiendo peso de una manera inexplicable. La polidipsia, que es el consumo de abundante cantidad de líquido. Entonces muchos dirán aquí en Barranca Bermeja, pero con el sol, por ejemplo, que hizo el día de hoy, pues todos tomamos, pero si estamos tomando agua en mayor cantidad de la que normalmente debemos estar tomando, eso es uno de los signos también. Entonces tenemos pérdida de peso, polidipsia, tenemos la polifagia, la persona consume alta cantidad de alimentos porque como está requiriendo altos valores de glicemia en la sangre, está consumiendo bastante, sobre todo carbohidratos, harinas. Y con ansiedad. Y con ansiedad, ¿cierto? Sí, la polifagia, la pérdida de peso y la poliuria, que es la otra, que es la, como está tomando bastante líquido, comienza a orinar más. Ok. El aumento en la micción. Entonces, esos cuatro signos son los más característicos de la diabetes. Pero también hay otros, por ejemplo, una mala cicatrización, perfectamente le puede estar uno diciendo, ojo, por aquí puede estar sucediendo algo. Y listo, había escuchado y había leído también, y en la nota aparece la sequedad en los labios, en exceso. Sí, pero eso que es lo que conlleva, obviamente, como hay un, digámoslo, un trastorno a nivel de ciertas sustancias en el cuerpo, de ciertas hormonas, que comienzan a disparar mecanismos, eso altera las hormonas, por eso es que la persona comienza a tener resequedad y comienza a tomar abundante líquido, comienza a tener la necesidad de tomar abundante líquido. Listo. Bueno, ya escucharon al doctor, ustedes muy pendientes, les recuerdo, nosotros tenemos un WhatsApp habilitado 318-527-3572. ¿Y cuál es la dinámica? Nos deja su nombre y la pregunta puntual sobre el tema del día. Acá estamos desarrollando también las inquietudes que ustedes tienen desde casa, a través de los diferentes medios que tenemos para comunicarnos. Vamos a la segunda pausa comercial y ya retornamos. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Para una madre, lo más importante es el bienestar de sus hijos. Centro Médico de Pediatría Pedicentro Salud para tu Hijo. Ofrecemos servicios a prepagadas y particulares. Visítanos. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. Bueno, amores televidentes, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña, les recuerdo, al doctor James Quintero. Él es médico general, hablando hoy sobre diabetes. Posteriormente vamos a estar hablando sobre hipertensión. Y bueno, doctor, ¿hay una clasificación de la diabetes? Sí, la diabetes básicamente se clasifican en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2. Las diabetes tipo 1 son las diabetes insulino requirientes o insulino dependientes. Es aquel paciente que debe aplicarse insulina para que sus ciflas de glicemia se normalicen. Es ese paciente que ya tiene una pérdida en la capacidad de su páncreas para producir insulina y por ende debe aplicarse la insulina para tratar de disminuir o de mantener normal la glicemia. Y está la diabetes tipo 2, que es la no insulino requiriente o no insulino dependiente, que son esos pacientes que no requieren insulina, pero deben estar tomando medicamentos como la meformina, la glibenclamida, entre otras, para poder normalizar sus cifras de glicemia. Perfecto. ¿Cómo se diagnostica un paciente con diabetes? Bueno, un paciente diabético básicamente, pues si me llega a la consulta, es un paciente muchas veces que viene refiriéndole a uno cuadros de mareos, cuadros de lo que les dije, doctor, estoy orinando mucho, estoy sintiendo muchas ganas de estar comiendo, tomo mucho líquido, doctor, no estoy cicatrizando bien. Todo esto puede, aparte de eso, si vemos que es un paciente gordito, porque no todas las veces son pacientes gorditos, digámoslo así, hay pacientes delgados con su problema de diabetes, uno puede tener una sospecha clínica de que hay algo que está mal con su metabolismo. Entonces, uno muchas veces le pide los exámenes básicos, que son la glicemia, el perfil lipídico, el cuadro hemático, un parcial de orina, porque en la orina también la glucosa, cuando está muy alta, marca. Entonces, un paciente con unos índices de glicemia superiores a 126 miligramos por decilitro, es un paciente que ya tenemos que estarlo considerando un paciente diabético. Si es un paciente que, por ejemplo, está entre ese limbo de los 100 y los 126, es un paciente que nosotros podemos estar manejando con dieta, ejercicio, pero es un paciente que tiene que tomar conciencia que fácilmente puede pasar a un estado diabético. Si es un paciente que ya tiene unas cifras de glicemia supremamente elevadas, que muchas veces uno encuentra superiores a 170, 180, es un paciente que ya uno debe iniciarle tratamiento y debe entrar a concientizar de una mayor manera a ese paciente. Lo que pasa es que tenemos algo muy malo, y es que nuestra educación llega hasta que nos dicen, pare la cuchara. Y aquí en Barranca, digámoslo claro, nosotros los barranqueños estamos mal enseñados, con la parte nutricional sobre todo. Para decir, el doctor nos está dando duro. Sí, porque lo tengo que decir, yo abiertamente era un paciente obeso, para quienes me hayan conocido, yo era un paciente obeso y llegué a pesar 146 kilos. Era un paciente obeso, pero obviamente... ¿Y a sufrir de diabetes? No, nunca tuve problemas de diabetes, nunca tuve problemas de hipertensión, ni tampoco con mis rodillas, ni nada de eso, pero por conciencia, obviamente y como médico que soy, no puedo estar llegando al quinto piso, digámoslo así, entrando con un problema de este tipo y buscándome que tenga un problema de insuficiencia renal o otro tipo de patología. No puedo decir con esto que obviamente no puedo tenerlo, obviamente cualquier persona lo puede tener, pero disminuyó el riesgo de hacerlo. Perfecto, doctor. ¿Algo más que nos quiere decir, por ejemplo, una tabla nutricional para una persona que sufre de diabetes? Bueno, los diabéticos lo primero que tienen que hacer es tomar conciencia, tomar conciencia de su enfermedad. Muchas veces hay personas que son diabéticas que tienen 40, 30 años y se sienten, como están todavía en su flor de vida, no sienten la necesidad, digamos, de... No, yo me siento bien, a mí eso no me da nada, entonces me tomo mis cervezas, estoy comiendo zancocho, y el zancocho que a nosotros los barranqueños nos encanta, le echamos yucañame y de cuanta vaina al bastimento, y obviamente eso con la candela se libera y usted está consumiendo entonces el plato de zancocho, que es harina, el plato de arroz, el poco de yuca, y la carnecita, el huesito con gordito. Ah, pero con suero y patacón. Exactamente, con suero, patacón y todo lo que venga, y obviamente le estamos metiendo una carga de eso. No, doctor, yo lo hago de vez en cuando, y uno lo ve sentado todos los fines de semana haciendo el mismo chiste. Sí. ¿Qué es lo que uno le tiene que enseñar al paciente? Mire, uno sabe de pronto la problemática social que hay aquí, hay un desempleo altísimo y a veces, pues obviamente la billetera no aguanta. Sí, le conoce. Pero digámoslo así, las frutas, en un paciente diabético, obviamente las uvas están muy restringidas, completamente, sobre todo la uva morada está muy restringida, y otro tipo de frutas, pero la fruta es una muy buena opción, obviamente la fruta es más costosa que otras cosas, pero la verdura, si no pueden echar carreta, porque yo también hago mercado, la verdura uno va y la compra y sale barata. Entonces, un buen plato consiste en la mitad del plato con verdura, una buena porción de proteína, que es la carne, preferiblemente carne blanca, pollito o pescado de mar, si se puede, si no, la carne. Pero una cosa, no la hagamos, no la hagamos frita, hagámosla a la parrilla, hagámosla a la plancha, ¿para qué? Para evitar estar metiéndole tanta grasa al cuerpo. Y sí, una porcioncita de harina. Tomemos conciencia, si estamos consumiendo arroz, no consumamos otro tipo de harina, porque nosotros queremos comer arroz, queremos comer papa, queremos comer yuca, queremos comer plátano, y todo eso termina en harina. Los carbohidratos en el cuerpo terminan convertidos en azúcares. Las grasas, después de cierto metabolismo, también terminan produciendo ese daño. Bueno, ya lo saben, a disminuir los riesgos de enfermedades en casa, acompáñenos siempre para tener temas de actualidad en el programa Primero la Salud. Y ya Pablita nos está diciendo que terminemos, Pablita es compañera de ser, agradecerle por acompañarnos también, y doctor, a usted muy amable por estar acá en Primero la Salud. Nos vemos en una próxima oportunidad, feliz tarde para todos. Primero la Salud. Primero la Salud. Primero la Salud. Gracias.